Lo que está causando lluvias en nuestra región es el alto contenido de humedad en la atmósfera, sumado a la inestabilidad atmosférica que causa la cercanía de la zona de convergencia intertropical ubicada al sur de Centroamérica. Es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias emitió desde este mediodía alerta amarilla. Los seis cantones que componen la región brunca están bajo esta condición, como lo vemos en el mapa. Los expertos hicieron una serie de recomendaciones en el caso de los comités municipales de emergencia. Monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del IMN. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Establecer comunicación permanente con los comités comunales de emergencia. Revisar los inventarios de recursos disponibles para atención de población afectada. Y a la ciudadanía que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan en las instancias oficiales. Extremar las precauciones por los vientos fuertes y sus efectos en techos, postes, cableado eléctrico, postes, rótulos, árboles y otros. Precaución para la navegación de pequeñas embarcaciones en el Pacífico. Extremar precauciones en las partes montañosas del país. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por ejemplo, el Cerro de la Muerte o la ruta hacia Dominical. Y mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud.